Mujer muere en accidente de tránsito en carreteras del Cesar. Iván Murgas Vallejo se posesionó como primer secretario de Cultura y Turismo del Cesar. También se posesionó ante el gobernador encargado, Andrés Mesa, el coordinador departamental de Discapacidad, Juan Carlos Mindiola. Iván Jiménez asumió como nuevo concejal del Partido Verde en Bosconia, en reemplazo de John Freddy Díaz, a quien anularon su elección. Con la estrategia El Derecho a Ser la Unidad busca reparar a la comunidad LGBTI en el Cesar. Feria Artesanal de Envias en Vallejupar se realiza en Guatapurí Plaza Comercial hasta este viernes 17 de septiembre. Denuncia el rebosamiento de aguas residuales en el barrio Dangón. Desarticulado grupo de delincuencia organizado Los Sumellos. Continúan las emociones de la primera C. Hasta el momento, el equipo azul es el único equipo clasificado a la siguiente ronda. Somos RTA Noticias. Estamos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Queremos saludar a nuestros televidentes que se conectan a través del Canal 12 en Vallejupar, Canal 9 de Bosconia y a través de todas nuestras plataformas digitales. También quienes están conectados hasta ahora en nuestro canal en YouTube. Un saludo muy especial para todos ellos. Aquí están las informaciones. La primera tiene que ver con un accidente de tránsito registrado en la vía que de San Diego conduce al municipio de Agustín Codazzi, dejando una mujer muerta y otra persona herida. Bienvenidos a nuestras informaciones. En circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades, se registró un accidente de tránsito en la mañana de este jueves 16 de septiembre en carreteras del departamento del Cesar. El siniestro que dejó una víctima fatal se presentó en el sector conocido como Vuelta de la Mina, en la vía que conduce al corregimiento de Los Brasiles. En el hecho perdió la vida una mujer identificada como Estefany Arroyo, de 34 años de edad, mientras que Adalberto Herrera Castilla se encuentra con graves heridas y es atendido en un centro médico. Reportaron las autoridades que Adalberto y Estefany se transportaban en una motocicleta de placas TAE-03E y colisionaron con un vehículo de placas UWQ-102. La mujer sufrió trauma cráneocefálico severo y falleció en el lugar de los hechos. La hipótesis que manejan las autoridades de tránsito es una invasión de carril por parte del conductor de la motocicleta. El comunicador social y periodista Iván Murgas Vallejo asumió hoy como nuevo y primer secretario de Cultura y Turismo del Departamento del Cesar. Tras haber sido creada por la Asamblea del Cesar mediante ordenanza luego de ser propuesta por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, este jueves asumió como el primer secretario de Cultura y Turismo del Cesar, Iván Fabián Murgas Vallejo. Murgas Vallejo es hijo del exgobernador del Cesar, Jaime Murgas Arzuaga. En 2019 aspiró a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y obtuvo 3.220 votos. Durante el gobierno de Freddy Socarral Reales fue asesor de despacho en temas de educación. El nuevo funcionario departamental es comunicador social y periodista, especialista en gerencia del talento humano. Además tiene maestrías en gestión pública y gobierno y en alta dirección pública. Iván Murgas Vallejo tomó posesión ante el gobernador encargado del Cesar, Andrés Felipe Més Araujo, quien le recomendó trabajar duro para fortalecer los sectores turísticos y cultural del Cesar como elementos que permitan dinamizar la economía de la región. Es un placer estar a cargo de la nueva oficina de Secretaría de Cultura y Turismo. Un compromiso que tenía nuestro gobernador y el gobierno lo hacemos mejor con la ciudadanía en general, con todo el departamento del Cesar. Esto es una secretaría que va a abarcar todos los temas de cultura y turismo. En el mismo acto tomó posesión el médico Juan Carlos Mindiola como asesor departamental para la discapacidad. El municipio de Bosconia tiene nuevo concejal. Se ha posesionado Iván Jiménez en reemplazo de John Freddy Díaz. Iván Jiménez se posicionó como nuevo concejal de Bosconia por el partido Alianza Verde en reemplazo de John Freddy Díaz, a quien el Tribunal Administrativo del Cesar le anuló su elección por doble militancia. Jiménez, natural y residente en Loma, Colorado, llega a la corporación con el propósito de defender los intereses de su comunidad, según dijo al momento de posesionarse. El nuevo concejal apoyó en campaña al aspirante a la alcaldía de Bosconia, Johnny Arias. En 2015 había aspirado al Consejo Municipal de Bosconia por el partido Alianza Social Independiente. Díaz, a quien demandaron su elección por apoyar a un candidato distinto a la Asamblea del Cesar en las elecciones de 2019, tuvo que dejar su curul poco antes de cumplir dos años en el Cabildo Municipal. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. La unidad de víctimas busca reparar a miembros de la comunidad LGBTI. 20 integrantes de la comunidad LGBTI víctimas del conflicto armado recibieron acompañamiento para ayudarlos en la reparación que llevan como individuos por los problemas que afrontaron en el marco de la guerra. Esto se dio en el Centro Regional de Atención a Víctimas en Valledupar a través de actividades como artes plásticas para que expresaran cómo se ven ante la sociedad y el proceso que llevan cada uno para no re-victimizarse y poder tener una transformación. El director territorial Cesar La Guajira de la Unidad de Víctimas, Víctor Hugo Mosquera, dijo que gestoras del Grupo Psicosocial de la entidad acompañaron a las víctimas en este ejercicio, en donde ellas mismas reconocieron los daños que dejó el conflicto. Además, señaló que la jornada permitió que los miembros de la comunidad LGBTI desarrollaran acciones que contribuyeran a su dignificación y a las garantías de no repetición, fortaleciendo sus proyectos de vida y contribuyendo a una reparación transformadora. El próximo 5 de diciembre del presente año se llevarán a cabo las elecciones de Consejos Municipales de Juventud. En estas elecciones, los jóvenes podrán escoger a sus representantes ante los gobiernos territoriales y el gobierno nacional para participar en la construcción de políticas públicas. ¿Qué son los Consejos Municipales de Juventud? Es aquella deuda histórica que ha tenido el gobierno y el Estado colombiano con todos los jóvenes. En la capital del departamento del Cesar ya se dieron a conocer algunos candidatos, como es el caso de la lista del Equipo Azul. La invitación es a que escuchen a los candidatos del Equipo Azul, unos jóvenes que vienen de las zonas más altas hasta las zonas más populares, canalizando propuestas. Los Consejos Municipales de Juventud son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad. Y por eso te invitamos todos estos días a que te informes, nos sigas en nuestras redes sociales, conozcas a cada uno de los candidatos de la lista del Equipo Azul y el 5 de diciembre esperamos tu voto. Son la oportunidad que tenemos para poder avanzar en temas de juventudes, en temas de participación y evitar indiferentemente que tengamos diferentes caminos la polarización que tanto daño le ha hecho este país. Cabe mencionar que de forma preliminar a la fecha de inscripciones de la lista de candidatos para los Consejos de Juventud, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral registró la cifra de 7.241 listas inscritas para un total de 39.903 candidatos, entre partidos políticos, jóvenes independientes y procesos y prácticas organizativas. De haber sido de la estatura tuya y del color de ellos, yo no hubiera sido compositor. Soy compositor y estoy aquí con ustedes por ser así. Aunque estoy enamorado de las alejas de mí. El vallenato tradicional definitivamente era la forma de cantarle tú personalmente con nombre propio a una mujer. Yo parrandeaba con Julio, a veces durábamos hasta 5 o 6 días. Él con el acordeón y yo con la guacharaca, dándole. La primera mujer que se subió a la tarima, Francisco el Hombre, a defender. Pero no solo se subió, se lo ganó. Señora Luisa, usted que le daba al turco, vea, que hizo estas cosas, que hizo cosas tan raras. Dice mi mamá, marihuana de petero. El acordeón me necesita ese amor, cariño. Una poda técnica de árboles se realizó en el Parque de las Madres, en pleno centro de Valledupar. Tras solicitudes realizadas por habitantes cercanos al Parque de las Madres de Valledupar, ubicado en la zona céntrica de esta ciudad, Aseo del Norte realizó poda técnica en este lugar. Llamados, vinieron los de interaseo, yo solicité a uno de los jefes, que quien los había enviado, me dijo no, nos envió la alcaldía, porque hicieron la solicitud, y luego pues ya me vi obligada a mandarle a RTA Noticias la carta. Lo que le pedíamos al alcalde era que para hacer un parque del centro, del centro de la ciudad, era para que tuvieran mejores condiciones, tanto en la arbolización, como en la limpieza. Los habitantes afirmaron que en estos árboles se subían personas en horas de la noche, para realizar actos indebidos. Porque se están presentando muchas anomalías en la noche, después de 11 de la noche, como por ejemplo, masturbaciones, cogen los árboles para masturbarse. Atracar a la gente que pasa, se les tiran encima y las atracan, les quitan todo lo que lleve, las pertenencias. Muchos señores que se subían en las horas de la noche, al partir de las 10 en adelante, a hacer sus cosas arriba del palo, y uno se daba cuenta de eso. RTA Noticias siempre atiende el llamado de la comunidad y está pendiente de los acontecimientos que ocurran en la ciudad. Un informe para RTA Noticias, Margarita Ellis. Hacemos una pausa para comerciales, de vuelta tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Búscanos en internet como RTA Noticias y entérate de lo que pasa en tu región. La Feria Artesanal de Etnias llega a Guatapurí Plaza Comercial. Ven y conoce del 16 al 17 de septiembre la mejor muestra de productos hechos a mano que resaltan el talento, el ingenio y la riqueza ancestral del Cesar. Feria Artesanal de Etnias. Una iniciativa del gobierno lo hacemos mejor. Una KU. Lo esperamos en la Feria Artesanal. La unidad pediátrica Simón Bolívar crece, se fortalece y amplía sus servicios. Una moderna infraestructura dotada con los equipos médicos de última tecnología para garantizar su salud. Personal altamente entrenado para atender sus necesidades en urgencias, hospitalización, medicina especializada, exámenes, cirugías, UCI, servicio de ambulancias y mucho más. Unidad pediátrica Simón Bolívar, un inmenso compromiso con su salud. Respetado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar le informa que en cumplimiento del artículo 26 del Código de Comercio, usted podrá consultar toda la información correspondiente a los archivos de registros públicos, tomar anotaciones de sus asientos y, por supuesto, solicitar copia de los mismos. Esta información también podrá obtenerla a través de nuestra página web www.ccvallidupar.org.co de manera gratuita. Soy Aura Cristina Geimer y en esta ocasión quiero recomendarte un grupo de abogados que esté completamente segura te van a ayudar. Así que te dejo en manos de este grupo de abogados, Murillo, grupo jurídico, estoy completamente segura que te devolverán la paz y tranquilidad que tanto necesitas. El sarampión y la rubeola son dos enfermedades altamente contagiosas que pueden causar fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, brotes en el cuerpo y, en el peor de los casos, síndrome de rubeola congénita. Invitamos a todos los niños a que asistan con sus papitos a los puntos de vacunación del municipio de Valledupar para que reciban la dosis adicional contra el sarampión y la rubeola. Es gratis. Hazlo de una. Dile no al sarampión. Este es su mensaje de la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Supergiros te conecta con lo que más te gusta. Porque con la nueva Simcar de Supergiros tienes dos por uno en tus paquetes prepago claro y tarifa preferencial de un peso por segundo. Cómprala en cualquiera de nuestros puntos por solo dos mil pesos. Con Supergiros navegas y disfrutas más. Aplican términos y condiciones. Vigilado y controlado Mintic. Ustedes se preguntarán, ¿está feliz la comunidad con el cambio que tuvo el corazón de Valledupar? Pues bien, hicimos un sondeo y esto nos respondieron. Nos ha parecido excelente. Personalmente es una obra que ha enriquecido a la ciudad porque permite al turista que llegue y vea algo diferente. Bueno, yo vengo del Magdalena. Me parece el centro histórico de Valledupar maravilloso con sus andenes, sus trinitarias, sus días. En Cibra nos mueve Valledupar. Vive aventuras diferentes en una moto Honda Navi. Gánatela en Supermercados Mi Futuro por compras iguales o superiores a 30 mil pesos que incluyan un producto Postobon. Firma la boleta que viene con tu factura y depósitala en el buzón. Boleta sin firma, no participa. Patrocina Postobon. Válido hasta el 15 de octubre. Supermercados Mi Futuro. Mucho más para todos. Conoce los términos y condiciones de este sorteo en nuestras redes sociales. Carvajal y Soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valledupar, Villa Bolivariana. 576 apartamentos de 70 metros cuadrados con subsidio de 36 millones de pesos. Separa el tuyo hoy en Carvajal y Soto y vive con tu familia en un sector de gran proyección. Villa Bolivariana. Otro proyecto con sello de calidad Carvajal y Soto. Tortas de Mami, te endulzamos la vida. Que no falten en tu celebración, Tortas de Mami. Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami. Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas. Estamos ubicados en las sedes del Sicarare, novena y próximamente en Clubhouse. Tortas de Mami. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Saludo a esta hora a Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Los malos olores que se desprenden de aguas putrefactas. Aguas negras en el barrio Dangón tienen preocupados. Y también aburridos a los habitantes de este sector de la ciudad de Valledupar. Sin poder estar tranquilos en sus viviendas por los malos olores que se encuentran, están los habitantes del barrio Dangón. Justo los que se ubican en la carrera 22A con calle 16 de este sector. Olores nauseabundos y aguas residuales contaminan el ambiente donde habitan niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Mi casa fue la que se vio afectada por el rebosamiento de aguas negras del manjol de la cuadra. Y pues estamos haciendo un llamado a Endupar que se nos presente. Ya hemos hecho varios reportes, los vecinos nos han colaborado con los reportes a Endupar, pero no ha sido posible la visita todavía de la entidad. Inicialmente los habitantes de una de las viviendas del sector creyeron que el problema era interno, por lo cual llevaron plomeros para que solucionaran la situación que los atormenta desde hace tres días. Cuando pues empezaron los trabajadores a destapar, todo el problema viene de aquel manjol que se encuentra al inicio de la cuadra y nos rebosaron todas las aguas negras, se nos están devolviendo y ese era el problema, así se manifestó. Sin embargo, los plomeros dicen que el pozo de inspección está obstruido y requiere ser destapado por la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar. En la vivienda aquí no encontramos daño, estamos cambiando la tubería nuevamente para hacer el trabajo nuevamente, pero es que el daño no está internamente, sino porque el agua se está devolviendo hacia la casa. Los habitantes afectados del barrio Dangón de esta ciudad hacen un llamado a la empresa prestadora del servicio para que adelante una solución. Que por favor, que nos vengan a resolver este problema aquí en la avenida Dangón. Luego de hablar con la comunidad y con los técnicos que llevan el trabajo en la zona afectada, necesitamos que Endupar haga presencia en este lugar para que pueda solucionar este inconveniente que afecta a toda la comunidad. Con la cámara de Martín Saucedo, Margarita Eguis informó para RTA Noticias. Fuertes operativos de las autoridades de Eja como saldo varias personas capturadas en Valledupar y en Cobás y Cesar. Mediante operativos realizados en el municipio de El Copey, en el barrio Villa Azul, la policía en el departamento del Cesar capturó a Dayro Enrique Padilla Liscano de 24 años de edad. En el municipio de El Copey logramos la captura a un ciudadano, el cual gracias a la información de nuestros ciudadanos, que al ver a esta persona sospechosa merodeando en la jurisdicción, inmediatamente informó a su policía, llegando al sector, identificándola, donde al verificar pudimos corroborar que tenía una orden de captura por homicidio agravado y concierto para delinquir. Contra esta persona estaba vigente una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio del juzgado promiscuo municipal de la zona bananera. En audiencia de imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención. En el municipio de Agustín Codazzi fueron capturados tres hombres señalados de conformar la banda delincuencial Los Meillos. Gracias a la denuncia de nuestros ciudadanos, pudimos materializar esta noticia criminal y adelantar la investigación inmediata, donde un juzgado de garantías aquí en la ciudad de Bayupar expió la orden de captura contra estos individuos. Estas personas fueron identificadas como Lander Enrique García Coronado, de 24 años, Álvaro Javier Martínez Ospina, de 32 años, y Fayder Eduardo López de la Cruz, de 25 años de edad. Los capturados deberán responder por los delitos de hurto calificado agravado. De haber sido de la estatura tuya y del color de ellos, yo no hubiera sido compositor. Soy compositor y estoy aquí con ustedes por ser así. Aunque estoy enamorado, alejate de mí. El vallenato tradicional definitivamente era la forma de cantarle tú personalmente, con nombre propio, a una mujer. Yo parrandeaba con Julio, a veces durábamos hasta cinco o seis días. Él con el acordeón y yo con la guacharaca, dándole. La primera mujer que se subió a la tarima, Francisco el Hombre, a defender. Pero no solo se subió, se lo ganó. Señora Luisa, usted que le daba al turco, vea, que hizo estas cosas, que hizo estas cosas tan raras. Dice mi mamá, marihuana de petero. El acordeón, majicita, es amor. Cariño. En el Centro Comercial Guatapuri Plaza se realiza la Feria Artesanal Écnica, con la gobernación de Cesar y los comerciantes de ese centro comercial. Tras el rotundo éxito que tuvo la Feria Artesanal de Etnias Departamental, que se desarrolló en la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, esta tiene una nueva extensión, pero esta vez se vive en el Centro Comercial Guatapuri Plaza. Esto es una extensión de la primera feria, una alianza público-privado con el Centro Comercial Guatapuri, con el objeto de nosotros poder dinamizar la economía. Aquí están encontrando todos estos productos hechos a manos. Y justamente con esta iniciativa tan bonita de la gobernación del Cesar, de promover a estos artesanos del grupo étnico, como ustedes se pueden dar cuenta, están indígenas y afros representándolos aquí, pues nos vimos absolutamente maravillados para poderles dar este espacio y que ellos vengan a deleitarnos con estas maravillas que tienen. La feria es organizada por la Oficina de Recursos Étnicos Departamental y tiene como fin promover la riqueza cultural y la reactivación económica de las comunidades indígenas del Cesar. En esta extensión de la Feria Artesanal de Etnias participan más de 22 artesanos miembros de las comunidades indígenas Guigua, Arhuacos y Cancuamos, así como afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, quienes exponen más de 1.600 productos hechos a mano. Nosotros estamos representando las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente la comunidad arhuaca, y traemos nuestras artesanías hechas a mano por mujeres indígenas. Bueno, el emprendimiento se llama Vive lo Artesanal, donde nuestro principal producto es el jabón artesanal con la técnica de saponificación en frío. Para mí es una felicidad, una satisfacción muy grande, porque se nos está reactivando la economía. Tenemos dos vinos decorosos, tenemos el vino tinto dulce y tenemos el vino rosado, que nos convertimos hace dos meses, cuando hicimos el lanzamiento, en la primera empresa a nivel mundial, en sacar el primer vino rosado de corozo que existe sobre la faz de la tierra. Este evento que dio inicio hoy jueves y finalizará el día de mañana, 17 de septiembre, para que residentes visiten la feria y adquieran estos productos en los horarios de 10 de la mañana a 8 de la noche. Con la cámara de Martín Saucedo, informo para RTA Noticias, Charit Ovalle. Hacemos la conexión regional a esta hora en RTA Noticias con Vladimir Mier. Hoy en el municipio de Regidor Sur de Bolívar se registraron unos hechos que son materia de investigación, donde al parecer un soldado de la Armada Nacional asesinó al joven Isaac Quiñones. El joven, según lo que dicen algunos docentes, cruzaba un décimo grado de bachillerato, pero al parecer tenía problemas mentales. Según lo que dice la secretaria de gobierno de esa población, este joven iba a ser remitido a una clínica de alta complejidad para recibir atención especializada por sus problemas mentales. Hasta el momento lo que han manifestado algunos habitantes es que ya estos hechos son materia de investigación por parte de la autoridad competente. RTA estuvo en el municipio de Regidor, donde la comunidad rechaza esta situación que se registró en el día de hoy con este joven. Desde Regidor Sur de Bolívar, para RTA, les informó Vladimir Mier. Radamel Falcao García fue presentado como nuevo jugador del Rayo Vallecano de España. El Tigre ya tiene la camiseta puesta para comenzar a marcar goles. Recordemos, es el máximo anotador de la selección Colombia en toda su historia. Una pausa de comerciales, ya retornamos con más noticias. Búscanos en internet como RTA Noticias y entérate de lo que pasa en tu región. Línea vital de la gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la Línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Prepárate para vivir la mejor semana en Mayales Plaza. Agéndate. Martes, compra y gana con tus amigos premios al instante. Los miércoles, disfruta y recuerda de todas esas canciones de ayer y de hoy. Los jueves, disfruta de rumba terapia. Ven y ejercita tu cuerpo y mente. Los viernes, es hora de aprender y disfrutar de los sabores únicos en nuestras tardes del chef. Los sábados, es hora de dejar volar la imaginación de tus hijos en nuestros talleres creativos y nuestras tardes de porteo. Los domingos a las 11 de la mañana nos conectamos con el cielo en la celebración de nuestra Santa Eucaristía. Estamos cuidando todos los detalles para que tu regreso sea el más seguro. En Mayales Plaza Comercial tenemos las mejores experiencias. La clínica Optalmo Piñeres durante todo el mes de amor y amistad sorprende a todo el público en general con la super promoción. 50% de descuento para parejas en optometría y oftalmología, lentes y monturas de un 15% y 25% en cirugías de cataratas. Optalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Reserva tu cita al Call Center 589-4044. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. El ICBC marca la diferencia. Nuestro programa de rehabilitación cardíaca logra el reintegro seguro de los pacientes a su vida laboral y familiar tras un evento cardiovascular. Asimismo, ofrece a la población en general el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física, CAP, donde a partir de una evaluación médica, ofrece un plan de entrenamiento personalizado a la medida y necesidades del usuario. También contamos con el Centro de Educación Médica Continuada, con un amplio portafolio de cursos que le permiten al personal de la salud estar a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Tejeduría y arte de enredar nudos. Eso es lo que hacemos nosotras las mujeres arhuacas. Utilizamos la lana de ovejo para hacer estas preciosas mochilas, contamos historias, tejemos sueños. Hacemos un recorrido por todo nuestro territorio a través de este tejido plasmado en un lienzo maravilloso que son nuestras mochilas arhuacas. Invitados todos, no se queden en casa. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. La unidad pediátrica Simón Bolívar crece, se fortalece y amplía sus servicios. Una moderna infraestructura dotada con los equipos médicos de última tecnología para garantizar su salud. Personal altamente entrenado para atender sus necesidades en urgencias, hospitalización, medicina especializada, exámenes, cirugías, UCI, servicio de ambulancias y mucho más. Unidad pediátrica Simón Bolívar, un inmenso compromiso con su salud. El alcalde de Chiriguaná ha anunciado hoy que comenzará el proceso de reparación de vías urbanas en su municipio. El día de hoy hemos socializado un gran proyecto en el municipio de Chiriguaná, concentrado precisamente en la cabecera, en el casco urbano, financiado por recursos regalías, cuyo costo suman más de 2 mil millones de pesos y se comprende en dos grandes actividades o dos grandes ítems. Uno primero, relacionado con obras de urbanismo, mejoramiento de andenes, embellecimiento urbanístico, comprendidos entre la carrera 7, entre la calle 3 y 7 del municipio. Y también contempla el mejoramiento de la malla vial. ¿Qué quiere decir eso? Tapar huecos. Son más de 43 huecos o cráteres o puntos críticos que vamos a tapar en el municipio de Chiriguaná. Vamos a asfaltar de la mejor manera. Entre esos huecos tenemos el que está diagonal al ICBF, ese gran cráter que nos da pena en el municipio cada vez que nos entra un visitante o el propio Chiriguanero, o ese que está diagonal a la tienda de la trinchera, o al que está al frente de la bomba de gasolina, o otro que queda ahí diagonal donde nuestro gran amigo Elvedor Vidal Jiménez. Entre muchos otros huecos. Ojo, son más de 43 huecos que vamos a tapar mejorando de esa manera la calidad de vida de los habitantes del municipio de ese sector, mejorando la malla vial del municipio. El contrato contará con cuatro meses de ejecución y esperamos en el primer trimestre del año entrante recibirlo a satisfacción. Te pido a ti, ciudadano, a toda la comunidad, que seamos los vederos primarios. Los vederos primarios de que esta obra se ejecute de la mejor manera. De esta forma estamos avanzando en pro del municipio, en pro del desarrollo, también en la reactivación económica, porque generaremos muchísimos empleos con la ejecución de esta obra. Y así demostramos que tenemos una alcaldía al alcance de todos. El equipo azul sigue imparable. Derrotó 1 por 0 a Unión Jaúera en una jornada más del torneo de Primera C. Es el líder y además está clasificado en su grupo, que es el Grupo W. Jugadas 14 jornadas del campeonato de la Primera C en el Grupo W, un solo club ha asegurado su clasificación a la siguiente fase. El equipo azul, con 34 puntos, ya tiene un paso en la próxima instancia del certamen, organizado por The Football. En la fecha disputada el miércoles 15 de septiembre, equipo azul venció a Unión Jaúera 1 por 0, con anotación de Odasir Pérez. Condor goleó 3-0 a Gremio Vallenato. Formativo La Paz doblegó 4 por 1 a Ilusión Vallenata. Valle Club venció 2 por 1 a Academia Nacional, mientras que Internacional y Nápoles de Becerril igualaron 3 goles por 3. La tabla general de posiciones es liderada por el cuadro que dirige Armando Carrillo, seguido de Unión Jaúera, Cóndor es tercero, cuarto Nápoles, hasta ahí los puestos de clasificación. Formativo La Paz, Gremio Internacional, Academia Nacional, Valle Club e Ilusión Vallenata completan el escalafón. En la fecha 15 que se jugará entre el sábado 18 y el domingo 19 de septiembre, se disputarán los siguientes encuentros. Valle Club se mide ante equipo azul, Cóndor jugará ante Academia Nacional, Ilusión Vallenata recibe a Internacional, Unión Jaúera será local frente a Formativo La Paz, y Nápoles de Becerril jugará ante Gremio Vallenato. Joana Ramírez, juez internacional de tenis de mesa, en estos momentos se encuentra impartiendo justicia en el torneo juvenil que se desarrolla en República Dominicana. Ella se está preparando también para impartir justicia, para participar en el Mundial de esta disciplina que se disputará el próximo mes de noviembre. La juez Vallenata de tenis de mesa, Joana Ramírez Sarmiento, estará presente en el Mundial de esta disciplina que se desarrolla en Houston, Estados Unidos, desde el 23 y hasta el 29 de noviembre de 2021. Joana se encuentra por estos días en República Dominicana, participando en el Campeonato Juvenil Panamericano de tenis de mesa. Estoy participando en el Campeonato Juvenil Panamericano en la ciudad de Santo Domingo. Muy feliz de estar aquí, de haber sido seleccionada, de compartir con un gran equipo. La referee Vallenata es la única juez general de Colombia, labor que realiza con altura en Santo Domingo. Hago parte del equipo de referee, muy contenta de que los eventos se estén volviendo a dar. Ramírez Sarmiento tiene una experiencia de 11 años impartiendo justicia en la disciplina de tenis de mesa y gracias a sus capacidades y preparación ha ido escalando peldaños como juez. Dentro de su haber, tiene como gran experiencia participar de los Juegos Olímpicos en Río 2016. Terminamos nuestra emisión de hoy. Recuerden buscarnos en internet como RTA Noticias. Estamos también en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.